Quizás voy a crecer, pero también compruebe que no es lo mismo Porque sin ti descubrí que no me siento feliz si no es contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Se da calmar mi dolor, me da mis noches y amor Quiero sentir que otra vez, como la última vez, no más contigo Eso que yo con amor, mi corazón no sintió, no más contigo A nadie pude querer, a nadie pude estar, no más contigo Ya muchas bocas me sé, pero también compruebe que no es lo mismo Porque sin ti descubrí que no me siento feliz si no es contigo Quiero que vuelvas a mí, yo necesito de ti Es tan difícil vivir sin tu cariño Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches y amor Quiero sentir que otra vez, como la última vez, no más contigo Hasta noche, Chuyito 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 A no más contigo Chuyito Chuyito X No tiene mucho, te creas, no hay pene. Ven a calmar mi dolor, ven a mis noches de amor. Quiero sentirte otra vez como la última vez. No vas contigo. Señor, te dejó de dudar, no vas contigo.